Saludo también con mucho gusto a Dalia Val y su recorrido por la cultura. Dalia. Muy buenos días. Bueno, pues síguense ustedes. Una réplica exacta de la Cueva de Chauvet fue inaugurada en Francia. La gruta original fue descubierta hace dos décadas con pinturas rupestres de 36 mil años de antigüedad. Fue inscrita en junio pasado en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero permanece cerrada al público para preservar su tesoro. En esta réplica fueron reproducidos mil dibujos al carboncillo, tal cual como lo hacían nuestros ancestros. Seguramente usted recordará a Godzilla, el llamado rey de los monstruos. Bueno, pues recibió el nombramiento de residente especial y embajador de turismo para el barrio de Shinjuku en Tokio, Japón. En honor del personaje emblemático del cine japonés, se develó una cabeza gigante de 52 metros de altura, como lo están pudiendo ver en las instalaciones del estudio que produjo la película, allá originalmente en 1954. Durante la ceremonia, un actor, enfundado en traje de reptil, caminó junto al alcalde de Shinjuku. Oye, Dalia, por cierto, que este monstruo emblemático que formó muchas generaciones, Godzilla, alguna... Seguramente tú lo recuerdas tú también, Omar, y varios, ¿no? Sí, claro, claro. Que además significaba la época donde había esto de la Guerra Fría, el miedo atómico, y por eso surgió este gran monstruo, ¿no? Y la ciencia ficción también. Así es. Bueno, continuemos. Es viernes y la cartelera lo sabe. Hay muchas recomendaciones. La intolerancia racial hacia la comunidad de origen latino en Estados Unidos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es representada en el montaje Sudsuit de la Compañía Nacional de Teatro. Esta obra escrita por Luis Valdés está inspirada en el juicio del homicidio de José Díaz en 1942, como el juicio del asesinato de Sleepy Lagoon. La puesta en escena recrea a lo largo de dos horas y media la forma de vivir y de pensar del pachuco y la intolerancia racial hacia los mexicanos y latinos radicados en Los Ángeles. Sudsuit se presenta de jueves a domingo en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque hasta el 17 de mayo. En la danza, el balón independiente formado por la asociación civil Rising Art, convirtió el maravilloso Alcázar del Castillo de Chapultepec en el escenario de la bella durmiente del bosque. Esta propuesta de danza clásica bajo la dirección de Rodrigo González y coreografía de José Luis González, sobre obviamente la original de Marius Petipa, reúne a 70 excelentes bailarines independientes en escena. Esta propuesta emplea la arquitectura del castillo para ofrecer una atmósfera más natural de la época. Las funciones son de jueves a domingo hasta el 26 de abril. Corra ya a comprar sus boletos. En las letras, en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes, se realizará una actividad, una canasta para todos, Festival de Lectura Multicultural por el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, pues consiste en un picnic literario donde se colocarán manteles y canastas con obras en braille, DVDs y audiolibros en otras lenguas. El objetivo es que los asistentes conozcan y disfruten de los libros ilustrados en diferentes lenguas y formatos. En el evento se busca animar a las personas que hablan otras lenguas a que compartan en voz alta o en señas los libros. El actor y cuenta cuentos Marivan Martínez ofrecerá la obra ¿Qué me cuentas Oscar Wilde? dentro del Festival del Centro Histórico. El Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris alberga los relatos de Oscar Wilde este sábado 11 de abril con dos funciones, a las 17 horas y a las 19 y el domingo 12 de abril a las 17 horas. Este espectáculo incluye relatos clásicos como el Ruiseñor y la Rosa, el Cumpleaños de la Infanta, bajo la narración de Marivan Martínez y la entrada es gratuita, lleve a todos. Las actividades del 31º Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México concluye este fin de semana con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería el domingo 12 a las 17 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Para esta ocasión la agrupación universitaria conmemora los 750 años del natalicio del poeta Dante Alighieri y el 150 aniversario del compositor danés Karl Nilsen. Dalia, no nos podemos quejar, hay muchos eventos gratis que disfrutar en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Gracias.